Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Dani Arte. En este video estaremos contando ya la segunda parte de la historia y también estaremos dibujando aquí un pequeño retrato de ella, un poquito realista. Espero que a ella le guste, hablé ya por privado, me dio ya todo el permiso para hacerlo por eso se lo voy a hacer desde aquí, desde el inicio para que vean pues todo el proceso mientras les sigo contando lo que es mi historia. Si de vez en cuando escuchan algún motor, pues me disculpen de antemano ya que vivo cerca de una carretera, así que sin más nada que decir, empecemos con esto. Ustedes saben que le dije que ya después que me fui para Instagram, pues le seguí dando y gracias a Dios pues no me rendí, gracias a Dios hemos llegado a un nivel bastante bueno, según yo, ¿no?, de realismo y estamos intentando, bueno, estoy intentando llegar a lo que es el hiperrealismo hoy en día, que para decir la verdad sé que me falta mucho, sé que van a ver por ahí en Instagram, si me siguen, le voy a dejar el link de mi Instagram aquí, fijado en los comentarios, para que vean el nivel que estoy y como hoy en día he avanzado. Por lo tanto, ya luego cuando estaba recién entrando a Instagram y veía muchísima personas nuevas, fue otro mundo totalmente para mí y para decir la verdad, vi muchos perfiles que si tenían buenos materiales y en ese entonces todavía yo no sabía comprar lo que era por Amazon y no sabía bien cómo era el comprar, ¿no?, el yo poder tener esos lápices que algunos youtubers tenían y todo eso. Entonces investigué y aprendí cómo comprar, hice algunas, unos cuantos sorteos, he realizado pues varias encuestas también. Llegó un momento que luego me fui a Facebook nuevamente y para decir la verdad, en ese momento, en ese momento dándole para atrás, publiqué algo y me hicieron ahí lo que fue un mal comentario también, pero de lo que no tenemos que tener miedo es de eso mismo. Hay muchísimas personas que siempre te dicen que esto está mal, que está feo, que esto, que lo otro, pero solamente tú sabes lo que tú pasaste para poder llegar a ese proceso, a eso que tú ves tan guau y que la otra persona lo ve como que no es absolutamente nada, porque esa otra persona mayoritariamente a veces tiene un nivel superior al tuyo y a veces solamente no es nadie, o sea, no hace absolutamente nada y como quiera lo que hace y que comenta mal lo que es cualquier obra que tú estés haciendo. Entonces, no tienen que escuchar ninguno de esos comentarios, siempre ve por tu propia intuición, siempre avanza todo lo que tú puedas tú mismo, pues nadie más que tú sabe por todo lo que te estás pasando. Así que nada, yo tengo muchísimo tiempo tratando de subir, de avanzar. Gracias a Dios sí he avanzado en lo que es el arte, ¿no? Pero de persona, de que persona vean, pues mi arte, son muy pocos hoy en día, pero a decir la verdad, me siento bastante bien con eso porque lo más importante es eso, que tú avances en esta vida y que tú mismo te dé a valer, o sea, que tú mismo vean tu progreso, que tú mismo te sientas orgulloso de todo lo que tú has hecho. Hasta hoy en día he aprendido a comprar materiales, me fui capacitando, iba viendo algunos cuantos videos de YouTube, porque siempre la mayoritaria cosa que he aprendido que sé, bajo mi propia experiencia, viendo videos de YouTube ya sé. Yo les digo, mi historia no me quede tan larga, es bien cortica como pueden ver, pero durante este pequeño tiempo que yo he durado, pues aprendiendo y avanzando de lo que es el arte, lo único que les sugiero es que si tú eres dibujante y detrás, detrás de ese sueño y quieres conseguir eso, quieres alcanzar ese nivel de realista, no te rindas que, ah, dice la verdad, si eres persistente y vuelve casi esto una obsesión, te aseguro que llegarás, llegarás y muy lejos. Luego de tener un buen tiempo en Instagram, decidí por poner una papelería que a decir la verdad, pues la puse con unos cuantos ahorros que tenía más que en ese entonces, bien reunido y demás. La familia también aportó, entonces decidí poner pues eso, junto con una galería de arte, que de hecho está por aquí por el canal, si no me equivoco, su yarito con respeto a eso. Y a decir la verdad, a decir la verdad no me fue tan mal, pero pasaron varias cosas que lamentablemente me hicieron cerrarla. Y esas fueron las siguientes. Primero, gracias a la papelería pude darme a conocer un poquito más por aquí, por mi barrio. Venían algunas cuantas personas pidiéndome retrato por encargo y todo eso. Llegué a realizar algunos cuantos. Gracias a Dios también lo que fueron copias, algunos libros y materiales escolares sobre todo. Gracias a Dios llegaron a salir algunas cuantas cosas. Pero luego resultó que conseguí un trabajo y que iba a ganar muchísimo más. Y pues tomé el trabajo y lamentablemente no tenía quien me atender a la papelería y la tuve que cerrar. Gracias a Dios los materiales que quedaron tampoco fue que fueron muchos. Hoy en día todavía tengo un poquito de esos materiales, pero no fue que se me quedó una gran cantidad, ¿sabes? Aparte de eso, ya después cuando cerré la papelería, lamentablemente salí del trabajo en donde estaba porque fue que firmé un contrato que era temporal, por tres meses solamente. Y eso fue lo que duré en esa empresa. Ya luego salí y tuve que empezar prácticamente de nuevo porque ya luego no quería poner la papelería. Tenía algunos materiales aquí, bueno, tengo todavía. Y a decir la verdad, sí, me vi bien afectado en gran parte porque ya luego entonces no estaba ni tan pendiente de hacer retrato, ni tampoco pues tenía la papelería y tampoco tenía el trabajo en el que pues me votaron. Porque fue así. Cumplí, cumplí el, los tres meses casi, casi. Ya luego pues me dieron para afuera, no me fijaron ni nada de eso, lamentablemente. Pero bueno, aquí seguimos y ya después de eso, que fue en estos días, fue en estos días, le sigo dando muy duro a lo que es las redes sociales. Trato de hacerme cada día lo que es un poquito muy profesional en todo esto. Por eso hoy en día estoy más activo en lo que es el canal. Muy pronto empezaré con los retratos nuevamente. No hay que ser tan profesional en los retratos porque me desarrollo más, me desarrollo bastante bien en lo que es el surrealismo, el surrealismo, si sabes. En mis obras surrealistas le voy a estar poniendo algunas cuantas por aquí para que vean de que le hablo un poquito oscura, como algunas personas dicen. Y cuando empecé casi casi el canal estaba subiendo algunas cuantas obras que eran pues surrealistas. Entonces, en esa área es que me desenvuelvo bastante, bastante bien. Vamos, después de eso, ya después de que salí del trabajo, bueno, que me botaron del trabajo, que cerré la papelería y todo eso, lo que he estado haciendo es avanzando en el arte y centrándome muy, muy, muy fuerte para poder llegar a lo que es el hiperrealismo muchísimo antes de mi cumpleaños. Eso fui yo que me puse esa presión mental, si así se puede decir, porque ya en verdad a veces soy un poquito flojo en el ámbito pues del dibujo. Sé que puedo hacerlo muchísimo mejor y pues el simple hecho de decir, bueno, ya como que me cansé, lamentablemente dejo pues el dibujo ahí. Y a veces pues me sigo bastante y el resultado sale pues fenomenal, sale bastante bien. Cuando le dedico el tiempo que es, un ejemplo como este dibujo que lo voy a estar enseñando por aquí en un momento. Como este dibujo, como ustedes lo pueden ver, o sea, quedó brutal y no fueron días que le dediqué, fueron unas cuantas horas, pero le dediqué, ¿sabes? Le dediqué sus horas sin desesperación alguna y por eso pudo, pues, salir un resultado tan bueno como este que dice la verdad. Estos son uno de los dibujos que más me gusta. Entonces, con este retrato que le estoy haciendo, vamos a tratar de darle su tiempo. Vamos a tratar de hacer lo que se parezca lo suficiente como para que le guste. Que espero realmente que te guste si estás viendo este video. Y nada, señores. Mi historia, como pueden ver, no es tan larga. No fue tan larga. Lamentable en los momentos que no pude asistir a lo que es una escuela de arte o en los momentos que lamentablemente tuve que dejar de dibujar por algunos cuantos años porque lamentablemente me tuve que movilizar y esas cosas, pero hoy en día, como quiera, le seguimos dando y no le vamos a parar con Diosito mediante. Si te gustó lo que es la historia, suscríbete, por favor, al canal. Compártelo con tus amigos. Si eres artista, no te rindas. A decir la verdad, siempre hay una forma de tú salir de las cosas. Cualquier problema ya que tengas. Hoy en día, gracias a Dios, de materiales y todo, ando bastante bien. Y antes se me hacía un poquito complicado. Pero gracias a eso mismo, a lo que es el empeño que yo le di, pude obtener algunos cuantos ingresos de esto mismo, de lo que es el arte, porque he hecho unos cuantos trabajos también grandes. Es otra cosa también. Si eres artista, tienes que aprender a ponerle el precio que es a tu obra, ¿sabes? Que no te engañen, porque hay muchas personas que como estás empezando y todo eso, vienen con con habilidad. Y como sabes que apenas estás empezando y todo eso, quieren ser medio habilidoso con lo que es tu trabajo, ¿sabes? Tu tiempo. Tu tiempo vale bastante, por lo tanto, no dependices de tu tiempo con nadie y si te quieren venir con con agilidad para que la pudieras identificar y que te prepares bien para lo que es todo esto. Porque cuando estás en esto, mi gente, hay muchas personas que quieren lo que es engañarte, ¿sabes? ¿Con qué? Pues con los precios. Coméntame ahí abajito si sabes poner lo que es el precio a tu obra, o sea, lo que lo que vale tu obra. Lo que vale tu obra. Me gustaría saber si si saben poner el precio a lo que son los dibujos, retratos o cualquier obra que que hagan. Y nada, mi gente, lo que vamos a hacer es vamos a hacer esta parte. Mi historia, como ya ustedes pudieron ver, no es tan larga, tampoco es tan sorprendente, pero sí es lamentable porque si hubiese posiblemente estudiado lo que es esto, el arte, pudiera ser que esté un poco más lejos de lo que estoy ahora, ¿sabes? Pero lo importante es seguir. Le voy a dejar ahora el proceso de esto por completo y aquí me despido. Hasta el próximo vídeo pero antes de irme déjame saber en los comentarios si quieres que te haga un retrato como este que muy pronto le estarán viendo por aquí por el canal para subir lo que es todo el proceso ahora mismo se va a bajarle la luz un poquito así es que voy ahora mismo déjame saber en los comentarios si gustaría que yo te dibuje si quieres que yo te dibuje mándame un mensaje por el instagram le estaré dejando el link aquí abajito mándame un mensaje y me estaré poniendo en contacto contigo para hacerte un retrato sencillo como este en los próximos vídeos estarán viendo lo que es el proceso completo de este dibujo de este dibujo en el canal de este dibujo en el canal así es que lo que es el futuro lo que es el futuro de este dibujo Gracias.